Últimas noticias, la luna va a caer en la tierra, todo es por la orden de los alienígenas que han decidido estampar la luna contra la tierra y esto puede causar el fin del mundo Tengan mucho cuidado y pónganse a salvo, alerta roja ¿Qué? ¿La luna se va a estrellar contra la tierra? Eso significa que estamos perdidos Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, esta casa no creo que aguante el golpe de una luna Algo tengo que hacer y lo más importante, tengo que avisar a mis amigos Lo primero, Kelly, 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 te iba a buscar ¿Por qué tienes esa cara en la estropera? Kelly, importante, he visto una noticia, estamos perdidos Clemente, ¿te puedes callar? ¿Pero qué es importante, Kelly? Que he visto las noticias ¡Cállate, mira arriba! ¿Qué? ¡Si es la luna! Pues tenía razón, es que he visto una noticia que decía que la luna se iba a estampar contra la tierra y efectivamente está ahí ¿La luna? Es que sí, sí, eso es la luna, lo he visto, acaba de salir de las noticias No, Clemente, vamos a morir No, 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 no vamos a morir, ¿por qué? Porque vamos a hacer un plan para sobrevivir ¿Y qué? ¿Qué fue eso? Meteoritos, claro, si la luna cae, está arrastrando troncos de roca que caen como meteoritos a la tierra Así que hay que tener un... y cae otro Hay que tener mucho cuidado, Kelly, que no nos golpee ningún meteorito Y para eso, yo creo que lo que debemos de hacer es una base o algo, ya que estas casas de aquí, ni la tuya ni la mía, nos van a proteger de un meteorito Y menos de la luna ¡Mi casita! Pero que no llores, que no llores, Kelly, vamos a buscar una solución, tenemos que salvarnos A ver, piensa, tenemos que hacer una base, ¿cómo la podemos hacer? Mira, Clemente, tenemos que hacer ese bunker rápido, pero robé esto del laboratorio, mira ¿Solo robaste el científico? ¿Qué es esto? ¡Modo creativo temporal! ¡Oh! Con esto nos podemos poner en creativo Pero, tiene duración de 10 minutos, así que tenemos que construir lo más rápido posible para aprovechar el efecto ¡Oh! Vale, 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 pues vamos a hacerlo... ¿Dónde lo podríamos hacer? Entonces lo podemos construir por aquí, que hay mucho espacio, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡What! ¡Están cayendo boteritos en casa de Elo! ¡Mira la casa, Clemente! ¡What! Vale, hay que ir rápido, hay que ir rápido, vale, Kelly, construimos la base aquí, súper segura ¿Vale? ¡Importante! ¡Hay que construir de manera! ¡Ah! ¡Ah! ¡No para de caer! ¡Me estoy liando mucho! ¡Vayamos a la construcción! Kelly, ¿estás preparada? Cuando le dé al botón, solo tenemos 10 minutos ¡Sí! ¡Estoy preparada! Vale, pues 3, 2, 1... ¡Vale, Kelly! ¿De qué material podemos hacer la base? Tiene que ser una resistente, que aguante los golpes y las explosiones ¡Mira, Clemente, encontré obsidianas! ¡Uh! Vale, y encima es bonito Vale, la ciudadano yo lo sé muy fuerte, así que primero lo que vamos a hacer es un cuadrado, ¿vale? No hace falta tampoco que sea aquí súper perfecto Ya que no tenemos tiempo, recordemos que solo tenemos 10 minutos Así que vamos a hacer una en la que podamos sobrevivir los dos Por aquí, bien Y ahora súbelo para arriba Apúrate, Clemente, no tenemos mucho tiempo No, 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 está bien De momento vamos en lo único que ahora hay que poner el techo Y arriba en el techo vamos a hacer varias capas de distintos materiales Para que absorban el golpe Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer, ¿qué es? ¡Rodearlo de agua! Para que absorba el golpe Es que te lo tengo que decir todo No ayudas, Kelly, no ayudas Ahora tú, de momento, cierra esto con el techo Ciérralo Perdón, ando demasiado nerviosa Imagínate perder tu casa No tu casa ¡Que la luna está ahí! ¡Y cada vez está avanzando más! ¡Hay que ir súper rápido! Vale, Kelly Y la puerta la podríamos hacer por aquí Y ahora hay que hacer lo mismo con el suelo Así que ponen el suelo también ¿Te da el mismo material? Sí, 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 sí Rodearlo todo primero de la sudiana esta ¿Por qué? Porque esta sudiana es muy fuerte Y encima nos da mucha luz Así que primero todo rodeado de esto Y ya después hacemos más defensas Porque aquí lo importante es sobrevivir al impacto de la luna Pero, Clemente, ¿qué va a pasar cuando la luna baje? Pues mira, hay dos teorías Está la que cuando caiga se destroce por la velocidad que tenga Y que caiga en el agua Y que no pase nada y que solo haga una explosión Y la segunda, Kelly, es que la luna vaya con tanta fuerza Que atraviese la tierra y la deje como un donos Así que ninguna de las dos formas las quiero vivir Así que nos tenemos que proteger ¿Pero por qué lo dices con una calma, Clemente? Vamos a morir Porque estoy seguro, Kelly, que vamos a sobrevivir con esta base ¡Segurísimo! Ahora lo que hay que hacer es defensas Así que ahora lo que hay que hacer es rodearla de agua ¿Vale? Es la segunda defensa Porque así absorbe el golpe Así que rodea lo que... ¡Ah! Está cayendo más, está cayendo más ¡Date prisa, date prisa! Eso significa que cada vez está más cerca la luna Hace una murallita por aquí ¡Dios! Está súper cerca ¡Mi casa! ¿Qué? ¡Ha destruido tu casa! ¡Los meteoritos! ¿Has visto cómo no era resistente de tu casa? Tiene que hacer una casa mucho mejor para sobrevivir Si nos hubiéramos ido a tu casa ¿Qué hubiera pasado? Que ya estaríamos muertos Así que vale De momento tenemos esto perfecto Y, Kelly, cuando quieras me ayudas Lo he hecho ya todo A ver Te ayudé poniendo agua Bueno, Clemente, ya que tenemos todo esto de agua Creo que nos falta otra protección más He estado pensando en telarañas Para que al meteorito le cueste más entrar ¡Oh, claro! La podemos poner en el techo Y así hacemos que se ralentice todo lo que quiera en la casa ¡Muy buena, Kelly! ¡Muy buena! Vale, pues entonces vamos a poner todo el techo O sea, no hace falta rodear toda la base Vamos a poner como si fuera un techo, ¿vale? Aquí de telarañas Pero hazlo de varios pisos De tres o cuatro Vale, entonces ponemos todo esto Y como dos arriba yo creo Entonces lo que va a hacer es trapar a todos los meteoritos que caigan en la base Así que perfecto Es una muy buena defensa Por aquí ¿Te ha dejado alguno? No ¿Está todo? No Por aquí, 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 aquí falta No, aquí falta Hay que levantar los dos, ¿vale, Kelly? Para hacerlo mejor vamos a hacer la planta de debajo primero Así nos aseguramos de no dejar ningún huequecito libre Vale, y ya tenemos casi ya la segunda capa ¿Vale, Kelly? Ahora entramos con la tercera Y ya tendríamos una muy buena defensa para la base Y has visto como no te tienes que preocupar de esta manera Es imposible que muramos, Kelly Pero, Clemente ¿Y si hay una invasión de aliens? ¿Cómo que invasión de aliens? Piénsalo Si la luna baja ¿No también bajaría los aliens? ¿Invadirnos? Muy buena pregunta Eso quiere decir Que después de esta defensa Tenemos que hacer defensas contra aliens ahora Y tengo una muy buena defensa ahora Tú tranquilazo, termina todo esto Y ahora vamos contra la defensa de los aliens Muy buena, Kelly Muy buena esa, claro Es que pueden bajar aliens con tentáculos ahí Azules Súper asquerosos Y nos pueden hacer cosas Así que me gusta, me gusta Hay que hacer una defensa contra los aliens Incluso prepararnos contra ellos Porque si sobrevivimos Podemos ser los únicos en la Tierra Tendremos que enfrentarlos Así que hay que guardar un cofre con mucha munición Y comida Porque no vamos a morir de hambre Eso es lo de menos Armas Cohetes Granadas Necesitamos todas esas cosas Ahora ya tenemos todo cubierto Perfecto Tenemos dos líneas de protección Bueno, incluso tres Lo fuerte que está esta obsidiana Más el agua Más las Tierra Reñas Que van a parar la caída Así que como bien has dicho antes Kelly Ahora lo que tenemos que hacer es Protección contra los aliens Kelly, antes de protegernos contra los aliens He tenido la idea de poner otra protección más Para los meteoritos Incluso para la luna Que si no recuerdas mal Va a caer en nuestra cabeza Así que ¿Qué te parece esta idea? Vamos a poner Slime por arriba de las Tierra Reñas Pero ¿Por qué Clemente? ¿Qué tiene que ver el slime? Muy fácil Salta sobre él ¡Oh! ¡Rebotas! Pues el meteorito hará lo mismo Así que vamos a poner una capa de slime por arriba Vale Así que rellena todo entero Con una capa de slime Que lo que va a hacer es como si fuera un trampolín Entonces los meteoritos que caigan ¡Bum! Saldrán disparados para la propia luna Y así pues Aujerea lo que viene siendo el slime Pues está la telaraña Y después el agua Así que tranquila De algo nos servirá yo creo Que rodea todo con el slime Con esta defensa yo digo que sí sobreviviremos ¡Por supuesto! ¿Lo dudabas? Eh... La verdad sí Pero a ver ¿Cómo lo dudabas? ¿Ves tu casa? ¡Eso! No es seguro Esto es seguro Pero la mayoría de tus planes han salido mal Clemente No salen mal Salen diferentes Pero siempre sale bien Así que ¡Perfecto! Ya tenemos otra defensa más para nuestra base Increíble Ahora sí que el link Tenemos que prepararnos para los aliens Y para eso Clemente Tengo una gran idea Para que no pase ningún alien ¿Cuál? ¿Sabes qué? No, no, ¿cuál? ¡Láser! ¡Láseres! Es verdad Claro Rodeamos toda la base Y así no pueden entrar los aliens ¡Kelly! Hoy estás súper lista Es muy raro en ti Pero lo entiendo Es porque estás a punto de morir Y es como que Han salido todos tus lados buenos Así me gusta Kelly Ojalá todos los días nos muriéramos ¿Disculpa? ¿Y es ofensa? Es un halago Kelly Es un halago Así que por favor Empieza a poner láseres ¿Qué clase de halago es ese? Uno muy bonito Vale, ponemos uno por aquí Y tenemos que hacerlo A distancia de cuatro Kelly, por favor Recordemos que a todo esto Vamos bien Pero no tenemos mucho tiempo Engancha todo y Aquí ¡Vale! ¡Perfecto! Ya tenemos toda la base rodeada de láseres ¡Muy buena! Y ahora los aliens Que se intentan venir a por nosotros ¡Kaah! Se van a morir Pero aún así necesitamos algo más ¿Qué? ¿Y qué cosa? Pues podemos hacer la que nunca falla Que es un charco de lava por aquí Rodear la base de lava ¡Oh! Buena idea Cierto Nos olvidó la lava Pues entonces Haz un agujero De dos Rodea toda la base entera Ya voy Porque si no Cuando nos piden los aliens A la primera con la que van a hacer experimentos Va a ser contigo Vale, por aquí Y sigue Pero que son de dos, Kelly Más seguridad ¿Qué más seguridad? Seguridad es de dos A ver Cierra esto Y ahora hazlo por aquí Hasta el final Hazlo de dos ¿Qué hace? Me está siguiendo solo Kelly, por favor, seriedad Pues Clemente Estoy nerviosa Imagínate Tal vez muera Ya lo sé, pero Kelly No sé si te has dado cuenta Pero solo nos quedan dos minutos Con el modo creativo Así que hay que aprovecharlo a tope Así que ahora empieza a poner lava Por todos lados Clemente, creo que se está pasando Una parte muy importante De la base ¿Cuál? La entrada ¿Está ahí? Ah, bueno Pero ahora Ahora hacemos como un parkour Para entrar Y ya está Problemas, soluciones, Kelly Problemas, soluciones Pero Clemente Tú eres malo Malo en parkour ¿Qué voy a hacer malo en parkour? Tú tranquila Que todo está solucionado Lo tengo todo planeado Bueno, pero si te caes en el pozo de lava No te voy a rescatar, eh Esperemos que no me caiga De todas formas Hay que tener en cuenta eso ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener un cofre lleno de pociones Por si acaso alguien se cae Básicamente tú No, Kelly No, por favor Seriedad Estamos terminando la base Clemente También como otro método de protección Serían torretas Uh, vale Vamos a poner como Eh, posters En cada esquina de torretas Que lo vas a poner tú Y yo voy a poner en partes específicas Cámaras de seguridad Para cuando pase todo Vale, podemos ver que hay fuera Porque tú imagínate Que no sabemos lo que hay fuera Entonces no podremos salir Así que pon las torretas Y yo pongo las cámaras de seguridad Vale, ponemos una cámara por aquí Otra por aquí Creo que voy a poner una en cada esquina Para así saber en todo momento Que tenemos alrededor Quiero que con esas cuatro ya ¡Kelly! ¿Qué haces? Deja de jugar ahí ¿Qué? Ah, pero es bastante divertido Pero es que no por eso nos divertiremos Ahora nos tenemos que proteger De eso que tienes en la cabeza ¿O no lo recuerdas? Cierto, no me había acordado Entonces vuelve al trabajo ¿Has puesto las torretas? A ver Sí Vale, por favor Kelly Seriedad Has puesto una en cada esquina Y ahora por último Kelly Lo que tendríamos que hacer Es colocarle algunas trampitas a los aliens ¿No crees que sería Bastante peligroso? ¿Qué pasa si después ya no nos acordamos? Y caemos en una mina Eso es imposible Toma las minas Y coloca un par de ellas Pero no cerca de la base Por fuera ¿Vale? Entonces hace el agujero Y pone algunas por ahí Entonces cuando... ¿Qué haces Kelly? Madre mía Vale Vamos a dejarlo así Pero mira el lado positivo Sabemos que funciona Kelly, espera, espera Ven aquí, ven aquí Mira, están cayendo ya aliens Son creepers azules Vale Pon, pon, pon minas Pero ten cuidado No pises las mías Que ya hay aliens por aquí Pero que habrán caído del motorito Pero ponte serio Que esto es grave Kelly ¿Significa que el meteorito También deja a aliens? Sí, claro, obvio Pero los más importantes Y los más agresivos Tienen de estar ahí En la luna Ya he puesto minas por todos lados Así que ten mucho cuidado La tierra no la toques Clemente, todo está lleno de tierra Vale, ya está Ahora lo que hemos de hacer Es como si fuera un mini parkour Para entrar en casa Así que yo voto que sea por aquí Y de aquí ya nos tiramos aquí Abrimos y entramos Vale, perfecto Ya estoy dentro Perfecto Vale, por la entrada Funciona perfectamente Y ya tenemos tanto la defensa Como el ataque Así que ahora solo falta Prepararnos aquí dentro Kelly ¿Y qué tenemos que hacer? Pues cofres Con comida Armaduras Protección Armas Y todo lo necesario Para sobrevivir Durante mucho, mucho tiempo Porque a lo mejor Nos toca estar encerrados aquí Durante días Meses O incluso años Incluso ¿Años? Sí, sí, sí ¿Eso es loco? Encima estamos tú y yo Solos estaremos Así que hay que prepararnos bien Empieza a poner tú aquí Comida Y protección Y yo aquí pongo Todo el tema de armas Vale A ver, aquí vamos a poner Cofres de armas Que van a ser lo siguiente Vale, vamos a poner aquí Primero una fila De espadas De cascos Pecheras Eh, pantalones Aquí ponemos arcos Aquí ponemos muchas flechas Importante Y después muchos escudos Vale, ya tenemos este cofre Preparado De tema de armadura Y escudos Y aquí vamos a poner Las armas principales Lo interesante Y yo se lleno Todos los cofres Con galletas Con manzanas de oro Con carne Para que podamos sobrevivir Mucho, pero mucho tiempo Vale, perfecto Vale, Kelly Pues, eh Después en el otro cofre Puedes poner, eh Bloques O cosas que vayamos a necesitar Para después Construir otra vez La nueva civilización Ya que seremos los únicos Y yo para eso Primero voy a poner Cuerpo inúfugo ¿Por qué? Porque cuando caiga la luna Todo se va a poner de fuego O va a haber muchas llamas Entonces cuerpo inúfugo Y pociones de regeneración Enderpearls Diamantes Importante Por si quieren negociar con nosotros Una fila de mecheros Y después Importante Muchos brotes de árbol Para hacer bosques Con los cuales Ese material nos va a servir Para hacer ciudades Pueblos Porque es lo más necesario de todos El árbol Porque con el árbol Se consigue la madera Y con la madera Podemos conseguir Todo lo necesario Así que yo creo que ya Con estos dos cofres Podremos aguantar Y faltaría unas camas Para aguantar Los largos días Así que te voy a poner Una de tu colorcito Y a mí Una mía Yo en este cofre Estoy poniendo muchos Pero muchos bloques Para reconstruir mi casa Obviamente Voy a poner Por aquí Hornos Y la mesa Perfecto Y después me faltaría Una mesa de encantamiento Por si acaso La voy a poner Por aquí ¡Eh! Que no nos hemos dado cuenta Kelly Ya estoy en modo survival Yo también Me faltó llenar cosas De este cofre Lo que se me olvidó Es equiparme a mí No nos hemos equipado nada Es verdad Clemente ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a morir Tranquila 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 No te alarmes La luna aún ha caído Y tenemos aquí Mucha protección Pero lo que tenemos que hacer Es una cosa ¿Qué cosa? Que no teníamos que haber pensado antes Hablar con el tío Paco Para que nos dé una solución A ver si él sabe algo Cierto No te acordaste de tu tío No Así que vamos ahora Corre Por ahí está Tío Paco Tío Paco Tío Paco Decirme ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Tú no has visto las noticias? ¿No viste el cielo? No ¿Qué pasa en el cielo? Que se va a caer la luna ¿Cómo? No me lo puedo creer Eso es súper grave Chicos Exacto Venimos aquí A pedirle ayuda Vale, sí, 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 sí El otro día me llegó algo Tomar esto Son naves espaciales ¿Y qué quieres que hagamos con esto? Nosotros lo que queremos Es sobrevivir al impacto de la luna No, sobrinos Es imposible No hay nada en este mundo Que pueda aguantar tal golpe Clemento ¿Eso significa que todo lo que hemos hecho Ha sido en vano? Exacto Tenemos que haber venido antes aquí Es que Kelly Eres estúpida ¿Yo? Es tu tío No pasa nada No es el mío El tío Paco tiene un plan Exacto Tiene un plan Escucharme y dejar de hacer tonterías Vais a agarrar esas naves espaciales Vais a ir a la luna Y picar hasta el centro de ella Una vez allí Tendréis que poner esta tenete Y así explotará toda la luna Antes que golpe la tierra Y acabe con nosotros Porque puede ser la aniquilación del mundo Clemente Esto es súper grave Tenemos que hacer algo para impedirlo Puedes viajar hasta la luna Así que Danos la tenete Estamos preparados ¿Y qué le haremos? Tomar Poner esto Y una vez la pongáis Correr Ya que esa tenete es súper potente Y destruirá todo lo que haya a su alrededor Así que ir Correr Que no tenéis tiempo Que la fuerza os acompañe Vale Gracias tío Paco Y eso es de Star Wars Tío Paco Nos vamos Hasta luego Corre Kelly Hay que ir a poner las naves Y viajar hasta la luna Que cada vez yo creo que está más cerca Mírala Es grandísima Clemente Vale Kelly Ya tenemos los dos cohetes preparados Y tengo la TNT Así que Pero Clemente Para el centro de la luna Necesitaremos minar Oh es verdad Mira aquí tengo unos picos Oh vale Perfecto Pues con esto ya vamos preparados La misión es la siguiente Kelly Subimos a los cohetes Llegamos a la luna Sin interactuar con ningún alien Picamos rápido Ponemos la TNT Y volvemos rápido ¿Vale? Vale Así que Sube a tu cohete Y nos vemos en la luna Kelly 3 2 1 Dios Adiós ¡Hasta luego! Vamos hacia la luna Vale Kelly Estamos en la luna Ahora hay que picar para abajo Y encontrar el centro de la luna Y poner la TNT Así que corre Apúrate Clemente Tú tírate Tú tírate Que no hay gravedad Vale Por aquí Tenemos que encontrar como No sé Algo que creamos que es el centro de la tierra ¿Tú qué crees que es Kelly? Eh No sé Debe ser una parte más clarita Eh Kelly Ven Creo que es esto Hay lava ¿Por qué habría lava? A ver Tiene que ser aquí Pero donde colocamos la TNT y ¿Qué es eso? Mira Este sí es el centro de la luna Te dije Hombre Lo pone en un cartel Pero bueno Vale Entonces colocamos aquí la TNT La colocamos y nos vamos corriendo ¿Vale? Tírate para atrás Vale Vale La pongo Y subimos muy rápido ¿Vale Kelly? 3 2 1 ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre Kelly! Vale Kelly Ya estamos aquí Esto tiene que explotar en cuestión de minutos Y Espérate ¿Qué? Que hay otro meteoritos No funcionó entonces No, no Sí, sí, sí Pero claro Hay trozos de luna Espero que funcione A ver Había dicho 3 minutos Y creo que faltan 10 Clemente ¿Qué hay si tenemos que entrar al búnker? Me van a caer un meteorito en la cabeza No, no, no Hay que ¡Eh! Están cayendo en el búnker Según el tío Paco Tendría que estar explotando ¡Oh! ¡Kelly! ¡Lo logramos Clemente! ¡Sí! ¡Se eliminó la luna! ¡Funcionó! Ha tardado pero ha funcionado ¡Qué grande el tío Paco! Ostras Pero claro Están cayendo ahora a trozos de él ¡Ehh! Escóndete ¡Escóndete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Kelly! ¡Pero ahí no! ¡Ah! ¡Quién está! ¡Uf! Vale Estamos a salvo Y de esta manera Van a caer un poco de meteoritos Pero hemos salvado a la tierra Así que Kelly Hoy hemos salvado a la tierra De la destrucción Por la luna Que están cayendo un montón de meteoritos Hay que tener cuidado Así que Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale like Y comenta ¿Qué crees que hubiera pasado Si la luna hubiera chocado contra la tierra? ¡Hasta luego! ¡Adiós!